No es un quiero y no puedo, es un puedo y lo he hecho Lo presento, represento, lo cuento con encanto, en el rap se me canto Es cierto, es para tanto, como un ángel, un santo, iluminándolo en lo alto Uno pisa el asfalto, estando húmedo seco, y allí donde no hay hueco no se escuchan los ecos Ni historias, ni fábulas, son chismes de brujas, mírate en el espejo y solo busca la verdad La verdad es que no sé cómo empezar esta canción La verdad, Zenith, saca tu propia conclusión La verdad no es absoluta, es conjunción, de experiencias, pensamientos, esto es solo mi opinión La verdad no es tener siempre la razón, la verdad no es llegar a las manos en cada discusión La verdad es conseguir una reacción con una acción La verdad es tener en la vida una misión La verdad es tener claras las ideas frente a tanta confusión La verdad es subir escalón tras escalón La verdad es corazón La verdad es distinguir el bien y el mal en cada decisión La verdad la sabe solo el que sabe pedir perdón La verdad la sabe solo el que la sabe separar de la ficción La verdad existe, es una invención, verdad o no verdad, esa es la cuestión La verdad la sabe Skynet, o Zenith o Hombredón Está en tu Playstation o en televisión La verdad está en Euskadi, en Palestina, en los Balcanes, en Zaire, en Afganistán Y en tu cabeza Somelón No las conviste en el armario, buscaste en el diccionario Quien sabe la tendrán tal vez los peces de tu acuario En los barrios, cuidado que ya te enseñan los dientes En el subsuelo ya lo saben, solo hace falta que les muestres Una opción, una salida, una de estas que sea digna Ser hoy buenos escuderos, mañana grandes caballeros Luchar si estás oprimido para encontrar la libertad Luchar si estás engañado para encontrar la verdad Lucha por tus ideales, insiste, se tenaz Lánzate sobre tu presa, como una berra paz Huye siempre del que te demuestre falsedad Combina en tu escalada sangre fría y terquedad Ilumina todo el mundo con de luz, un haz Elimina hipócritas sobre de la tierra la paz Consigue que se imponga sobre la guerra la paz Actúa como quieras, pero busca la verdad La verdad es que el nombre era muy propio Desengaño, un buen baño de acción desenfrenada y sin límites Verdad son escondites para zombies en pecado Forman parte de una estructura irracional en mal estado La verdad a izquierda o derecha en tensión Buscando el chino la inyección, ponerse estar en evasión La verdad es que al lado hasta debajo de esos charcos de orina Que desprenden ya ese familiar error La verdad en discusión por la parcela Aquella esquina mejor puesta para hacer prostituciones otra muestra A cuchillos dos mujeres de la vida en pleno duelo Antes de que venga un poli no estará en el suelo Verdad del chulo puta es cuando da su protección así pegándose el piro No importa nadie estilo Verdad yo me lo curro para poder seguir vivo Así afirmar interviews así de triste como un blues La verdad es que es triste pero aún sigue habiendo espacio La verdad sería mejor si esto lo hiciéramos despacio Tan solo es una parte de lo que puede ser verdad No todo es negatividad, no pierdas la esperanza Es tu única esperanza, es tu única oportunidad Aprende a separar los sueños de la realidad Sé capaz de hacer algo bueno por la sociedad Combina en tu escalada cantidad y calidad Quítale el disfraz al que sufre enfermedad De creerse majestad sin ser nadie en tu ciudad Es el más caral que esconde su cara tras un antipad Actúa como quieras pero busca la verdad Han un escalada individual Es el más caral que esconde su cara tras un antipad Gracias.